Mariana Benavides, con toda una experiencia ya en un Mundial Sub-20 en Canadá, volvías a Canadá, ¿cómo fue esa experiencia, esa primera experiencia en un Mundial, Mariana? Bueno, gracias por la oportunidad, la verdad sí, es una experiencia inolvidable, sí sabemos que es otro nivel a lo que vivimos ahora, pero bueno, ya tenemos una experiencia por ahí, y bueno, ojalá poder participar en este Mundial. Esta, bueno, obviamente hay marcar diferencias, vamos, ¿qué aprendiste de ese Mundial? Bueno, el ritmo de juego, la mayoría de las selecciones tienen muchísimos partidos amistosos, y el ritmo que uno tiene en el Mundial es muy elevado, y ahora me imagino que en el Mundial Mayor, pues muchísimos más. ¿Qué vas a aportar, digamos, a las muchachas, compañeras tuyas, que no han tenido la oportunidad de estar en el Mundial, ¿qué le vas a transmitir a ellas? No, yo creo que la experiencia que vivimos en el Mundial, y bueno, yo creo que la experiencia que tienen unas jugando en universidades, o que ya han tenido Mundiales, va a ser un conjunto importante para esta selección. ¿Qué te ilusiona del Mundial, Mariana? Eh, pues, que es la primera vez que Costa Rica está en un Mundial Mayor, y, pues, participar, este, tenemos muchas, muchas ganas de hacer bien las cosas, y, pues, dejar a Costa Rica venir. Si te hablan de Corea, Brasil, España, ¿qué se te viene a la mente? Eh, pues, el pitido inicial, ¿verdad? Este, yo creo que todas estamos deseando ese, ese momento, y, bueno, que sea lo que Dios quiera, y, pues, estamos trabajando para ser bien las cosas. Tiene unos objetivos muy claros, ¿verdad, Mariana? Por supuesto, este, pasar a la segunda ronda está ahí, y no lo vemos lejos, está muy cierto. ¡Gracias!